¿Qué haces? Sí, te lo anticipaste, Martín. Andrés, pues. Y... Let's go at the fair run ball. No, y a Cosco también. No, ya sé a quién volviste loco. ¿A Galinde? Sí, a Galinde. Galinde hace así, mirá. Está enojadísimo. Galinde. Es clave, es clave. ¿Quién? Vos. Este me deja crecer, sí, es verdad. No, él te... Te se hundean todo. Sí, sí. Te se hundean todo. Boludo, si le quiere coger a la mujer, hijo de puta. No, 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 mi cojo de cola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si le quiere coger a la mujer, hijo de puta. No, 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 mi cojo de cola. Ves que tiene algo de que todavía se está medio riendo. No, 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 no. Esto es plano a plano. Boludo, si le quiere coger a la mujer, hijo de puta. No, 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 mi cojo de cola. Este es bueno ya. Ahí me respeta el turco. Dice, bueno, está bien. ¿Vos querés guardar tu Coca-Cola? Está bien. No, 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 no.